La recién coronada Miss Universo 2019, Sosibini Tunzi, afirmó este domingo ante los medios que para ella es un honor absoluto representar como mujer negra y africana la inclusión, la diversidad y la representación. En rueda de prensa, la joven de 26 años también dejó en claro que esta premiación va más allá de ser bella. Y ya con la corona en su poder, Tunzi también reflexionó sobre cómo las mujeres negras tuvieron dificultades históricamente para verse como guapas. Durante la ceremonia de Miss Universo 2019, la joven ganadora sobresalió no solo por su talento sobre la pasarela, sino también por la contundencia de sus mensajes contra la discriminación por raza o género.